hola qué tal amigos y seguidores de facebook espero que estén muy bien un saludo en conjunto con las agencias locales y a todos los que están conectándose ahora mismo estamos acá en un complejo de apartamentos en la ciudad de doraville área metropolitana atlanta donde ahora mismo se está llevando a cabo un operativo de las autoridades federales y gracias por estar conectado y vamos a creo que vean un poco las imágenes que esto lo que estamos viendo ahora mismo por estos lados ahí están varias camionetas con los agentes federales se encuentran en un complejo de apartamentos vamos a bajarnos se encuentran en un complejo de apartamentos y están pues llevando a cabo unas al parecer unas quieren hacer una detención vamos a acercarnos un poco vamos a secar un poco para los que están ahora conectados están en este complejo de apartamentos los agentes federales en varios vehículos vehículos este tipo de vehículos los agentes federales andan en varias unidades entre estas esta que está aquí al frente tiene luces de policía también tenemos esta otra unidad que está acá son una serie de vehículos lo que andan los los oficiales vehículos con placas incluso los oficiales federales que están trabajando en conjunto con la policía local y de inmigración están en este complejo de apartamentos entraron a este vecindario en la mañana varios latinos hace más o menos una media hora varios hispanos se echaron a correr desde que los oficiales llegaron a estas a este complejo de apartamento y pues es una serie de unidades las que están por estos lados y andan en estas en estos vehículos estos vehículos vidrios polarizados por allá está otro también pueden ver este otro vehículo también es de los autoridades federales compartan este vídeo déjenles saber a sus amigos y sus familiares aquí en el área metropolitana de atlanta ahora mismo hay un operativo de de las autoridades federales están la pista de de al parecer es cuestión relacionada con drogas tengo entendido pero hay agentes federales tanto de la policía local del alguacil como de la agentes de de la vea y de inmigración no faces i know no faces a mundo hispánico local hispanish newspaper yeah but i talked with somebody they told me in no faces yes i will you are for with the marshals de gacha abai gracias por haber estado conectado a este facebook live compartan este vídeo más de seis mil personas ahora mismo en este transmisión en vivo los agentes están en este complejo de apartamento y han ingresado a esta vivienda donde habitan latinos hay vehículos de los de las unidades a todos lados a ambos lados del apartamento está completamente rodeado justamente en este complejo de apartamento donde están moviendo las persianas para vernos ahí mismo están adentro los oficiales federales hay agentes de la dea hay agentes de inmigración hemos podido ver un par hay agentes de la policía local también aquí indicado o sea que hay tres agentes trabajando en conjunto si está la dea de por medio es porque hay es porque hay drogas involucradas así que lastimosamente según lo que me han reportado los vecinos aquí viven hispanos en este en este en este apartamento donde están adentro así es que vamos a estar aquí un momento este unos este unos bueno son son múltiples las unidades esa blanca es una esta es otra y la otra blanca también es otra en las que andan compartan este facebook live por favor vamos a estar por acá un momento para que para ver qué cuál es el desenlace de esta situación lo único que por por mi seguridad voy a mover un poquito más mi vehículo hacia acá necesito que pasa que mi cámara tiene que tiene mi carro tiene cámaras adelante y atrás entonces cuando estoy cubriendo algún operativo trato de estar lo más cerca posible porque si algo pasa si ellos algún o alguna autoridad inventa que estoy infringiendo la ley o lo que sea porque lo pueden arrestar a uno lo que sea necesito pruebas a mi favor y necesito tener mi vehículo cerca para que me grave me grave mientras estoy haciendo otra transmisión así es que me voy a acercar un poco vamos a acercarnos un poquito pero son muchísimas las unidades en las que andan de hecho pueden verlos esta camioneta azul es una de ellas este otro vehículo que estoy con vidrios polarizados también es otro de ellos y así sucesivamente hay una serie de de hecho ya vienen para afuera otra vez salió a echarse su cigarrito el compadre entonces este así eso es lo que está sucediendo ahora mismo acá en en el condado de Decaup vamos a esperar un momento a ver qué sucede este andan en múltiples unidades ok ahora sí tengo una muy buena ubicación mis cámaras están grabando todo 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 hacia el frente entonces si algo pasa ya estoy protegido tengo cámaras a mi favor bueno de hecho me voy a acercar otro poquito más vamos a ver vamos a ver no se me desespere muchachos que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo por protegerme tengo que tomar medidas también para para protegerme verdad oigan pero hay unos ahí arriba también en el apartamento de arriba no entiendo la entiendo vamos a ver vamos a ver qué está pasando aquí ese es el apartamento en el que están justamente ahí veo a alguien allá que está por ahí espiándome no le voy a mostrar el rostro porque me pidieron de favor que no mostrar sus rostros y también tengo que tener cierta cortesía con los oficiales pero ahí en este complejo de apartamentos donde están exactamente los agentes federales y es un operativo de hay dos agentes de ICE están por lo menos tres agentes cuatro agentes de la DEA y hay un par de agentes de los marchas locales de aquí dedicados o sea que es un caso un poco más serio de los típicos no es el típico la típica parada de rutina de los inmigrantes que paran en las camionetas este es otro caso más serio seguramente los que viven en esta casa tienen antecedentes graves incluso quizás relacionados con drogas o peor aún a lo mejor tienen órdenes de captura vigentes por por delitos de este tipo ¿verdad? ahí están las unidades de los agentes federales vamos a esperarnos por acá un momentito porque afuera está muy frío vamos a ver ah no él es uno de los residentes anda con chancletas y sandalia es uno es un residente de la zona así es que no pensé que estaba con ellos pero no quiero saber si tienen buen audio mándenme mensajito para saber si tienen buen audio están escuchando bien claramente la que estamos transmitiendo pero hay un operativo de las autoridades federales en progreso presencia de gentes de ICE presencia de la DEA y las marchas del condado de Decaut parece que es algo grande que está por ahí y tienen este complejo de apartamento lo tienen este edificio completo lo tienen rodeado pero el apartamento en el que están está ese que está ahí ahí tienen ustedes pueden ver los agentes entran y salen acá en el segundo parece que tienen detenidos adentro pero hace un momento se les corrieron dos personas según me dicen dos testigos según me dicen varios vecinos que vieron esto se le corrieron dos personas gracias por estar conectados a esta transmisión a este Facebook Live más de 8000 personas viendo este video sigan en sintonía de las noticias vamos a estar un momento más acá yo creo que tal vez unos 10-15 minutos acá mientras ustedes pueden ver este reporte para ver qué sucede mientras tanto pues ya estamos listos acá verdad cámara en mano listos para grabar lo que se pueda pero obviamente no queremos dejar de transmitir porque ustedes quieren saber en qué termina esta situación completamente rodeado a la unidad de este complejo de apartamentos agentes federales haciendo un operativo ahora mismo tienen varios vehículos vinieron hace hace más o menos una hora está a este edificio y dicen que en dos latinos se echaron a correr y parece que tienen a otros ahí encerrados adentro del apartamento pero ya ellos están adentro por cómo andan lo más seguro es que tienen órdenes de cateo o sea que tienen órdenes ahorita donde está registrando pieza por pieza dentro del apartamento donde está registrando gaveta por gaveta y cada rincón del apartamento para ver encontrar tal vez algún tipo de prueba de hecho no sé si ustedes alcanzan a ver ahí está parte de cómo tirar una puerta se alcanza a ver que que dañaron un poco la madera estoy un poco lejos porque bueno está ahora mismo algo frío y de paso pues no está pasando nada pero estamos grabando aquí listos para la acción y de paso no está pasando nada y de paso Ustedes dirán, ¿qué se gana con este tipo de exposición de casos? Bueno, mira, esta semana ha sido muy intensa, desde lunes hasta viernes, las autoridades federales de inmigración especialmente han andado súper intensas, tan solo el martes pararon cinco camionetas de trabajo aquí en Metro Atlanta y se llevaron a varias personas. En este caso en particular, pues es más que eso, porque para que anden la DEA junto a los Marshall y ICE es algo más serio. Entonces no es necesariamente los trabajadores que están buscando, que violaron la frontera, que cruzaron la frontera, violaron la ley fronteriza, etc. No, eso ya es un poco más serio porque se trata de posiblemente algo relacionado con drogas u otros delitos más graves, por eso es que está la DEA involucrada. Pero independientemente de eso, esta semana ha sido muy dura, muy difícil para los inmigrantes. Estoy hablándoles, pero estoy con el ojo puesto ahí en el edificio. En cuanto lo vea salir, voy a ponerme con cámara en mano para que ustedes puedan ver, ¿verdad? Así es que sigan pendientes de este Facebook Live. Compártanlo, de hecho, compártanlo y déjenles saber a sus amigos y familiares que lo que está ocurriendo aquí en el área metropolitana de Atlanta, Georgia, operativo de ICE en curso, y pues nos encontramos tratando de hacer ese reporte. Desde hace más o menos una hora llegaron a este edificio. Dos muchachos se corrieron cuando vieron que los agentes empezaron a bajarse del vehículo y lo parece que tienen a alguien más adentro de este apartamento. No sé si una persona o más, no sé, pero tienen a hispanos adentro del apartamento. Eso es lo que me han dicho los vecinos, ¿verdad? Y los agentes me han pedido, como está, hay cuestiones de droga involucrada, me han pedido que por favor no grabe sus rostros. Lo estoy haciendo de cortesía, ya que ellos han sido muy cordiales, muy educados conmigo. Pero por ahora no está pasando nada por ahí. No está pasando nada por ahí. Viene un vehículo atrás mío, pero creo que es familiar de los... Creo que es familiar de alguien de los que vive ahí, porque se bajaron dos señoras y estaban hablando con los oficiales hace un momento. Me refiero a este vehículo en particular. Y una Escalade, buen carro. A ver qué hacen las dos señoras que vienen ahí. ¿Se van a bajar o qué van a hacer? A lo mejor me están viendo en este Facebook Live. Mejor grabo el apartamento. Ningún movimiento por ahora. Un poco aburrido, yo sé. Disculpen, disculpen. Pero bueno, lo puedo dejar de transmitir si quieren y me conecto más tarde en cuanto sepa algo más. Allá están los oficiales revisando por la ventana. Lo más seguro es que van a esperar a que yo me mueva para poder salir. Hola, ¿cómo está? Estamos de aquí de la oficina. Ustedes de la oficina, sí, sí, sí. Sí, trabajamos ahí en la... Obviamente tuvimos que avisar a nuestra corporación. Claro. Y una de esas cosas fue que nos preguntaron si había... Prensa. Sí, sí, sí. Nos dijeron que es propia de la privada y pues... Yo entiendo que usted quiera comunicar porque yo lo sigo también. Claro. Pero obviamente nos dijeron que no puede estar aquí. ¿Eso le dijeron? Sí. ¿Y para qué le dijeron que yo estaba aquí y me hubiera ayudado? Ay, sí, hasta creer, usted cree que no van a ir, que no van a... Usted le hubiera dicho, no sabemos si es reportero. ¿Por qué le dijeron que yo iba aquí y me hubiera... Bueno, yo no, mi jefe fue la que... ¿Su jefa fue la que me sopló? Sí, porque no, estoy igual. Ellos están aquí, solo puede venir nuestro jefe. Sí. Es lo mismo. Ah, ¿están aquí entonces ellos? Sí, no, si ustedes son de la oficina y me piden que me vaya, me tengo que ir porque es propiedad privada. Yo sé que, sí, es problema. Pero, yo no, como le digo, yo lo entiendo, lo sigo a usted y, you know, su trabajo es de usted, bueno. Claro. Y nosotros también tenemos nuestras reglas, pero... Yo sé. Y bueno, venimos llegando y no, exactamente. Sí, es un operativo, está grande esto, pero ya habló con los oficiales. Mi jefa. Sí. Ella es la que se arrimó, pero igual no nos dieron tanto información. No, está un poco serio porque hay agentes involucrados de, tanto de la DEA, bueno, de hecho ese que viene allí es de la DEA. Hay agentes involucrados también con inmigración y están las marchas locales también. Sí, a veces nos dijeron a una que trabaja aquí, pero bueno, hasta que no daremos más información. Sí. O sea, lo que sí nos dijeron las corporaciones, que si nos das un número, ellos tienen algo de media y tal vez puedan darle más información a usted, pero no sé si de verdad lo sé. Yo sé, déjenme, estoy grabando, pero estos no quieren que les saquen las caras. Déjenme, voy a sacar, voy a borrar. Entonces, yo me retiro en los próximos dos minutos. Ok. Sí, yo me retiro, gracias. Gracias. Yo entiendo, yo entiendo. Ustedes tienen todo el derecho de sacarme de acá. Yo también lo entiendo. Gracias. Tengo mi regla. Sí, yo sé, yo sé. Ya, dígale que ya me voy. Ok. Gracias. Gracias. Oh, ahí vienen los oficiales. Con paquetes y drogas y toda la cuestión. No puedo mostrarles todo lo que traen, pero traen muchos paquetes. No puedo mostrar las caras. Tomando fotografías. Tomando fotografías. Fotos del recuerdo. Momentos Kodak, decían por allá de mi país. Pueden ver. Es completamente rodeado. Ahí vienen por todos lados los oficiales. Vamos a ir a darles. Vamos a ir a darles. Bueno, lastimosamente me tengo que ir de este apartamento, lastimosamente ya me sacaron, realmente es propiedad privada y el complejo, la administración tiene derecho a sacarme, entonces me tengo que retirar, no puedo permitir que llamen a la policía local y me saquen a la fuerza, entonces me tengo que retirar, es propiedad privada, conozco las reglas, conozco mis límites, ya les hice unas imágenes ahí que pues les muestran un poquito lo que está ocurriendo acá, verdad, pero lastimosamente al cargó, al cargó, dicen por ahí. Gracias mi gente, no pude ver que sacaran algunas personas detenidas, yo hasta donde yo tengo entendido había gente adentro, pero me tengo que ir, ustedes saben, no es que yo quiera irme, pero es una residencial privada y ellos me pueden pedir que me largue de acá, bueno, de hecho tienen todo el derecho de pedírmelo, así es que tengo que irme, hasta pronto mi gente, Dios me lo bendiga, voy a salir a la calle ahora mismo y no puedo manejar si voy a, no puedo manejar si estoy viendo una transmisión en vivo o haciéndola en vivo, así es que, pero me entiendan, cuídense mucho, Dios me lo bendiga, su reportero y su amigo Mario Guevara, compartan este video.